¿Cuál es la hora de la semana? ¿Cuál es la hora de la semana? Sí, 4.78 No, pero más hace más hace ya una hora más o menos ¿Cuál es la hora de la semana? 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 La tenía en dos algo cuando yo llamé pero se iba a parar para irse y tenía que la mano y el pie que le fallaron la mano es que le queda así y no tiene fuerza en este lado O sea que ahora cuando le traigan la el día 4.28 puede ser como una hora hace más una hora, una hora, una y media porque nosotros fuimos al polio y miramos ¿Ella tiene insulina? En la casa, sí Es un peligro de estar usando insulina de otra persona en la cara no sé comentarle no porque tiene insulina y le diga a ella las unidades que esté fuera porque no es nada yo estoy sospechando que le bajó tan rápido la azúcar que no hay colisemia pero al bajarle de marcha la azúcar está pegada está pegada esto es típico de una persona que le está bajando la azúcar pero ya cuando lo pierda a ella en vez de la baja la pelota la pelota